bueno yo le voy a mostrar esta que tengo aquí que yo las pedí y éstas venían así no sólo plain y yo le coloqué estas estas perlitas y están bien bonitas así me encantaron el detalle que les puse así que yo ahora me compré unas brochitas económicas sólo para mostrarles una idea miren como la decoré todo el set completo toda toda la decoré así para mí están muy bonitas las tengo ahí casi creo que solamente una vela usado ok yo compré estas brochitas así simples sólo como digo para hacerle una muestra este de lo que pueden hacer y yo tengo por aquí y este es tape de hello kitty y lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar pedazos pequeños un pedacito bien pequeñito hacerlo con mucha paciencia y vamos a ponerlo por ejemplo desde el manguito desde aquí vamos a ponerle pueden ponerle tape que ustedes tengan el que ustedes consigan el color que ustedes quieran nada de lo que yo hago es para que hagan exactamente lo que yo hago pueden utilizar si les gusta pueden hacer lo mismo pero solamente es una idea pueden este usar la decoración que ustedes gusten porque como dice el dicho para el gusto los colores ponemos así le vamos dando la vueltecita este sacando pedazos pequeños pueden ponerle el tape a todas las brochas si quieren pero si quieren solamente pueden hacer alguna pueden este decorarla toda de diferente manera no tienen que decorar todas las brochas exactamente igual porque la idea es tener este costa diferente pueden utilizar decorarla toda de diferente manera ok y así ha quedado esta entonces ahora yo voy a utilizar algunas cositas que tengo por aquí y vamos a a poner un poco de silicona aquí y yo le quiero poner esta mariposita esta esta así ok miren que bonita se ve así para utilizarla entonces vamos a utilizar la otra yo pienso utilizar un poco de esta de esto que tengo aquí voy a ponerlo así todo alrededor ok y vamos cortando vamos a ponerle podemos ponerle hasta la parte que queramos la idea es ponerle detalles a nuestras cositas para que sean bonitas se vean coquetas porque una mujer tiene que ser muy coqueta siempre ahí me gusta todas las cositas coquetas ok podemos ir dándole vueltas así para evitar de que tengamos que tal este recortando siempre vamos a ahí le ponen ahí mismo y seguimos poniendo la silicona y seguimos poniendo la silicona y luego este para que no quede una parte como agarrarla ok yo creo que ahí está más que suficiente entonces vamos aquí a colocarle poner más silicona no tengo a colocarle en esta parte una mariposita que yo tengo así ok miren que lindo ha quedado esa está súper hermosa ok entonces vamos a ver a la otra que le ponemos ahí está vamos a ponerle por ejemplo yo tengo por acá unas piedrecitas que son así vamos a abrirla y le vamos a poner toda la que queramos así yo pienso chica más adelante y haciendo sorteo de las de todas las manualidades que yo hago le voy a ir sorteando poco a poco porque así este para que tengan un recuerdito mío voy guardando algunas manualidades algunas que nos regalo algunas las vendo algunas este también las regalo como les digo y a esta le vamos a colocar aquí un lacito así para que se vea delicadita miren que linda ok y pues de a esta vamos a colocarle aquí tengo esta florecita también miren que bella se ve también aquí por aquí tengo algo más que se me se me ha extraviado que tenía para ponerle a esta solamente perdón mi niña que se me ha movido la cámara pero este es en vivo y directo jajaja todo nos puede pasar todo 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 a esta le quiero poner un diamantito bien grandecito y luego vamos a ponerle otro más pequeñito para que también se vea bonito vea bien chulito así de esta manera miren cómo cambia la cosa chicas buena chica aquí la voy a dejar con las fotos aquí están mis brochitas miren que cosa más mona más bella ok esta la voy a guardar porque se la voy a hacer en un regalo ok se me cuidan chicas la quiero mucho bye miren Gracias por ver el video.